Llega tu recuerdo en tu orbellino Vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón te escucho Sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin por qué Sin por qué Llovia y te ofrecí Y allí con tu El último café Y allí con tu amor Y allí con tu amor Y allí con tu amor Y allí con tu amor